¡Suscríbete! Les voy a dar más o menos 5 segunditos para que todos ustedes puedan hacer esto Vamos a bailar algo que da perro, que todo el mundo grita de emoción, que todo el mundo grita de emoción Ay, ya no me sé más Básicamente el día de hoy salió una nueva versión, la cual como podríamos ver acá, dice que es la 1.0.6 Básicamente esta es la versión más troll y como nosotros sabemos, nuestro queridísimo desarrollador Trollazo Chichi Nos volvió a trolear otra vez, una vez más y realmente el día de hoy les voy a traer una review de esta versión Aunque yo sé de que muchas personas están un poquito como que, Willy, esa versión es una porquería Porque los desarrolladores nos trolearon Básicamente si nosotros actualizamos esta versión, podríamos ver de que si nosotros entramos, tratamos de entrar a nuestros mundos Podríamos ver de que va a pasar lo siguiente Se ha guardado este nivel en una versión nueva del juego, no se puede cargar, no se ha podido conectar con el mundo Bravo Tomaso, bravo Bravo Tomaso, bravo Básicamente este nuevo, este nuevo, este nueva versión de NCP es lo que hicieron Es de que resetearon, regresaron a una versión anterior de Minecraft Es como que nosotros estábamos acá, podríamos ver de que hay cosas todavía de la, como de la 0.15 De la 0, realmente es que esta versión es una de las versiones más trolls que nos han destacado los desarrolladores Básicamente nos quitaron todo, pero todo lo que tenía la 1.1 Si nosotros venimos, vamos a entrar a un mundo Básicamente como podríamos ver, entramos al mundo, miramos todo Decimos, normal, todo correcto y yo que me alegro Pero básicamente si nosotros venimos y nos ponemos a ver acá Podríamos ver de que decimos nosotros, wow, pero esto no era más grande Acá yo miraba que habían más cositas, ¿no? Si nosotros básicamente nos ponemos a analizar esta versión Nos quitaron todo, pero todo de la 1.1 Básicamente ningún desarrollador ha dado ninguna noticia respecto a eso Nadie ha dicho nada Si realmente esto fue un error Si esto fue algo que se confundieron Si esto, mañana saldrá otra versión Si en unos segunditos saldrá Podríamos ver de que acá nos quitaron el totem Nos quitaron acá las camas de colores Acá nos quitaron todos los nuevos bloques Nos quitaron la segunda mano, básicamente Porque si nosotros venimos acá Ya no tenemos nada para la segunda mano Teníamos anteriormente el totem Y podríamos ver de que el totem Puff, desapareció por arte de magia Ahora bien, muchísimas personas me empezaron a comentar Hice un directo para decir esta nueva actualización Y muchas personas me empezaron a comentar De que el cartógrafo o el mapa del tesoro Ya está implementado Chicos, evidentemente esto aún no está implementado Si aún no está implementado O si nos quitaron una nueva versión Porque básicamente es lo que hicieron Los desarrolladores vinieron y quitaron Es como que desactualizaron En vez de actualizar Desactualizaron esta versión Pues lo único que están haciendo Es que están quitando cosas de la versión posterior Que la están volviendo a pasar a una versión anterior Básicamente lo que están haciendo los desarrolladores No sabemos lo que están haciendo los desarrolladores ¿Por qué hicieron esto? Si realmente nosotros pensamos De que esta nueva actualización Iba a traer ya los vidrios de colores Los escudos Entre otras muchas Pero muchas otras cosas Y realmente no fue así Lo único que hicieron es quitar cosas Chicos, realmente no sé Si esto será un error Que hayan cometido los desarrolladores Pero realmente no creo ¿Por qué? Porque es Mojang Mojang es como de que es muy difícil Pero muy difícil de que se equivoque En este sentido Realmente creo que es demasiado Ilógico de que venga Mojang Y diga Bueno, el día de hoy vamos a sacar una nueva versión Pero la sacamos La lanzamos No revisamos esta nueva versión Pero pues la desactualizamos Realmente no creo Yo creo que esto tiene algún punto Supongo yo de que desactualizaron esta versión Por el montón de bugs O por el montón de errores Que tenía esta versión nueva Que sería la 1.1 Mejor decidieron desactualizarla Para quitar todos estos errores Y para poder Ya mañana Pasado O el viernes Poder sacar una nueva versión La cual ya esté mucho Pero mucho más estable La verdad es que no sé qué pensar Con esto No se ha implementado nada nuevo Es más Se quitaron cosas nuevas Las llamas Las llamas Chicos Wow Quitaron las llamas chicos O sea What ¿Por qué quitaron las llamas? Acá sí podríamos buscarlas Estaba por acá más o menos la llama Podríamos ver de que no Que las llamas Es como que nunca se implementaron Y realmente es como que Como que necesitamos las llamas Necesitamos las llamas Necesitaron el Vex También creo que se llamaba Realmente Quitaron Pero muchas Muchas cosas Que realmente Esto no está Nada Pero nada chido Acá si nosotros venimos Ya no podemos tener Una segunda mano Ahora bien Déjenme por los comentarios Ustedes qué creen Por qué desactualizaron Esta versión Así que por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye